Hola, Sid Roth aquí con el pastor Kenan Bridges, y en el último segmento hablábamos de la Pascua. Y Yeshua, Jesús, es el Cordero de la Pascua. Pero el poder del Cordero de la Pascua era tan poderoso que una nación esclavizada fue al desierto por 40 años. Debieron estar enfermos, debieron estar muriendo, debieron tener todas las enfermedades conocidas por el hombre, más de un millón de personas, niños, personas viejas, ningún enfermo entre ellos. Y eso solo fue el Cordero de la Pascua, fue la sombra del Cordero de la Pascua. Y Yeshua, Jesús, el Mesías, dime sobre la sustancia, amo la sombra, pero tenemos un mejor pacto con la sustancia, dime sobre eso. Amén. En hebreos habla sobre el hecho de que tenemos un mejor pacto construido sobre mejores promesas. Y en Primera de Corintios 11, Pablo el apóstol señala la comunión y habla sobre cómo Jesús, justo antes de su crucifixión, él dijo, este es mi cuerpo que es partido por ustedes, hagan esto en memoria mía. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que la beban en memoria mía. Y lo que vemos, Sid, es que Jesús es el Cordero de la Pascua. Se ha convertido en la ofrenda de pecado por todo el pueblo de Dios. Y lo que pasa es que cuando comenzamos a entenderlo, entendemos que Dios entró en pacto de sangre con nosotros, con la sangre derramada de Jesucristo. De hecho, verás que Jesús, la Biblia dice en Isaías 53, y también se señala en Primera de Pedro 2, 24, Él llevó nuestros pecados y cargó nuestras enfermedades. Y de hecho, el pecado y las enfermedades que fueron maldiciones de Adán fueron puestas en Jesús y fueron abolidas. Lo que significa que cuando Jesús estaba en la cruz, seis horas y media, eso fue hecho por nosotros. Y ahora tú y yo, Sid, tenemos derecho legal a caminar en salud divina. Tenemos derecho legal a hablar a la montaña del cáncer. Tenemos derecho legal a hablar a la montaña de trastornos y enfermedad. Y ésta debe obedecer a nuestra voz debido a Jesucristo, el Cordero de Dios. De acuerdo, dame un ejemplo. Esclerosis múltiple. Los síntomas comenzaron a llegarte. ¿Cómo supiste que eran síntomas de esclerosis múltiple? Supe que eran síntomas porque tengo miembros de la familia con esclerosis múltiple. Y en realidad, miembros de la familia me contactaron y comenzaron a decir que fueron diagnosticados con EM. Inmediatamente después del diagnóstico, Sid, comencé a experimentar los síntomas en mí. Perdía la sensación en mis piernas por varias semanas. Perdía el equilibrio. El Espíritu Santo tenía lo que se consideraría ataques de EM. Y esto pasó por varias semanas. Y comencé a orar. Comencé a orar. Estaba orando, Sid, y el Espíritu Santo me habló un día. Y me recordó Corintios 5, 21. Dice que él fue hecho pecado por nosotros. Que él no conoció pecado para que seamos justicia de Dios en él. Y el Espíritu Santo dijo, quiero que dejes de pedirme que te sane. Porque yo ya hice eso. Lo que quiero que hagas es que quiero que me agradezcas la salud perfecta. Y lo que comencé a hacer fue agradecerle a Dios. Tomé la palabra como medicina. Como las personas toman pastillas, yo ingiero la palabra como medicina. Porque la Biblia dice en Salmos que él envió su palabra y lo sanó de todas sus destrucciones. Y podemos comer la palabra de Dios, como Jesús lo dijo en Lucas 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y cuando meditamos sobre la palabra, Sid, en realidad alimentamos nuestro hombre interior. Y la vida de Dios comienza a manifestarse en nosotros. E hice eso, Sid, al comenzar a hacerlo, los síntomas desaparecieron y nunca más volvieron. Y fueron mentiras. Eran literalmente ilegales. Eran ilegales. Eran ilegales. No tenían derecho legal de estar en mi cuerpo. De hecho, cuando hablamos de la comunión de Pascua, mi esposa fue diagnosticada con diabetes. Y esto fue muy frustrante para ella. Y comencé a orar con ella y tomamos la comunión. Y al tomar la comunión, después de unos, tal vez días o una semana, volvimos al doctor. Y el doctor le dijo, tú no tienes diabetes. Ese es el poder. Bien, algunos saben lo que dijiste. Oran y nada pasa. ¿Qué les dirías? Bueno, es muy interesante porque he visto esto, experimentado esto, incluso en mi vida, Sid. Recuerda, hablé de esa puerta de revelación. Y Jesús dijo en Apocalipsis 3, 8, que tú has guardado mi palabra. Guarda mi palabra. Cuando la Biblia habla de esto en Marcos 11, 23, dice, si tú no tienes duda en tu corazón. Bueno, la duda es un sistema de creencia. Es más que solo una emoción. Es una forma de pensar que contradice la palabra de Dios. Y lo que pasa es que no hay otras alternativas a la palabra de Dios. Y eso pasa cuando interiorizamos la palabra. Y la palabra es más que un principio o algo a lo cual ascendemos mentalmente. Hablas de lo que tú oyes en tu interior, no de lo que sientes, dices, hueles o pruebas. Absolutamente. Explícame eso. Bueno, la iglesia llegó a un punto donde la palabra de Dios en realidad se vuelve nuestra realidad. Se ha vuelto real para nosotros. Cuando la enfermedad viene a mí, ya lo sé porque he entrenado a mi espíritu a que la enfermedad no tiene cabida. Te diré que justo ahora hay personas que luchan con la enfermedad y quiero que ores por ellos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradezco por tus hijos. Señor, te doy gracias que justo ahora, en el nombre de Jesús, estás avivando a alguien ahora. Estás levantando a tus hijos y les estás dando el regalo de la fe. Tu palabra declara que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios, desato fe a tus hijos ahora y declaro vida sobre ellos. Yo mando al cáncer a morir, en el nombre de Jesús. Ordeno a las enfermedades autoinmunes a cesar. Hay alguien con desprendimiento de retina. Ha sido pegada de nuevo por el poder del Espíritu Santo. Declaro esto en el nombre de Jesús, basado en la sangre derramada de Yeshua, justo ahora. Verás, hay una escritura que viene a mí que en realidad tú enseñaste y conocerán la verdad. Y la verdad es un modismo para la intimidad con Dios. Conocer la palabra. Conocer. Adán conocía a Eva. Adán tenía intimidad con Eva. Tú conocerás la verdad. Tú tendrás intimidad con la verdad. ¿Qué es la verdad? Dios dice, mi palabra es verdad. Tú tendrás intimidad con la verdad. La palabra de Dios. Y la palabra de Dios te liberará. Quiero ser libre en espíritu, alma y cuerpo. Comienza por convertir la palabra de Dios Jesús en tu Señor. Arrepiéntete de tus pecados y pídele vivir dentro de ti. Y comienza a comer la palabra y ten tal intimidad que al igual que Quinan, escuches la palabra dentro de ti. No las cosas que son externas, que son temporales. Tienes lo eterno dentro de ti. Es lo que necesitas. Gracias. Gracias.